Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde. Vamos a tratar de un tema muy importante para nosotros los neurólogos y para ustedes también, como lo es la demencia vascular. La demencia vascular fue descrita en el siglo XIX por Vince Wanger y Alzheimer. En algún momento fue el tipo de demencia predominante por cerca de 50 años, hasta que posteriormente estudios patológicos identificaron placas amiloides y degeneración neurofibrilar que se presentaban más comúnmente en pacientes con enfermedad de Alzheimer en cerebros con demencia. Con el advenimiento de las neuroimágenes, la aparición de la tomografía computada, la resonancia magnética, resurgió de alguna forma el interés por la demencia vascular. A la actualidad, no hay criterios patológicos para el diagnóstico como lo hay en la enfermedad de Alzheimer. Y el deterioro cognitivo por demencia vascular lleva a un trastorno de memoria que aparece luego en la evolución de la enfermedad, pero tiene como predominancia la disfunción ejecutiva que vamos a tratar más adelante. Hay todo un tema en cuanto a la definición y la utilización de términos. El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos, junto con los estándares de deterioro cognitivo vascular y stroke canadiense, han propuesto una definición para que el deterioro cognitivo leve con un riesgo vascular, este deterioro cognitivo que es causado por o asociado con factores vasculares, también asociado con enfermedad vascular, que no cumple criterios de demencia, lo van a denominar deterioro cognitivo vascular sin demencia. En sí, hoy en día, la demencia vascular se define como un síndrome heterogéneo, en el cual la causa subyacente es la enfermedad cerebrovascular de alguna forma y la manifestación final va a ser la demencia. Epidemiológicamente, y esto puede variar un poco dependiendo de dónde vienen los estudios, pero en sí, en términos generales, hoy en día es el segundo tipo de demencia más común después de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer representa el 10 al 20% de los casos en Norteamérica y Europa. El compromiso de microinfartos cerebrales puede llevar hasta un 33% de factor de riesgo para desarrollar algún síndrome demencial. Tiene una prevalencia que fluctúa entre el 1.2 y el 4.2% en aquellos pacientes mayores de 65 años de edad, obviamente esto va a aumentar con los años. Y la incidencia varía entre 6 a 12 casos por cada 1.000 por año en aquellos pacientes mayores de 70 años de edad. La prevalencia e incidencia no hay nada fuerte concluyente con algún sexo en particular, es bastante similar. Hay factores de riesgo para la demencia vascular, sin embargo, estos no tienen una evidencia clara fuerte, pero sin embargo, pensamos que comparten estos factores de riesgo como con la enfermedad vascular y cerebrovascular, como lo es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la obesidad, el síndrome metabólico y la resistencia insulínica también. Hay estudios muy interesantes de neurocognición y síndrome metabólico donde se ha podido apreciar que aquellos pacientes que tienen un síndrome metabólico hay algún deterioro ya en la cognición, especialmente en la función ejecutiva. La demencia post-enfermedad cerebrovascular, también denominada demencia post-stroke, tiene una incidencia que varía entre el 6 y el 32%. Los infartos lacunares en sí van a llevar a un deterioro cognitivo leve o un síndrome demencial en la mitad de los pacientes y más de un tercio de aquellos pacientes, después de que tienen un infarto cerebral recurrente, pueden terminar en una demencia. El deterioro cognitivo previo A incrementa el riesgo de demencia y la enfermedad cerebrovascular previa dobla el riesgo de padecer de un síndrome demencial. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular y el desarrollo de la demencia vascular, obviamente con la edad aumenta el riesgo. La severidad de la enfermedad cerebrovascular es importante. Tamaño, localización, vamos a ver más adelante. Si el paciente tiene una fibrilación auricular, si el paciente tiene enfermedad de sustancia blanca, si hay una atrofia cortical o atrofia subcortical, si el paciente ha tenido enfermedad multi-infarto cerebral y obviamente los factores de riesgo de que ya hablamos, hipertensión, obesidad, homocisteína elevada, trastornos del colesterol, LDL alto, HDL bajo, diabetes mellitus también. Hay estudios muy interesantes donde hablan de factores de riesgo para la demencia vascular, especialmente en aquellos pacientes que han tenido un infarto cerebral en el hemisferio izquierdo, cuando en estos pacientes este es el hemisferio dominante. Obviamente, aquellos que tienen un deterioro cognitivo previo va a aumentar el riesgo y el nivel educacional es inversamente proporcional al deterioro cognitivo. A mayor nivel intelectual, menor el deterioro. La enfermedad multi-infarto también va a ser un factor de riesgo muy importante para que haya un mayor deterioro de la cognición. Los infartos cerebrales silentes, que son aquellos que quizás la sintomatología y la signología no lo llevan al paciente al consultar, sin embargo, tenemos la evidencia neuroradiológica de que ha habido un evento vascular, es un factor de riesgo muy importante y va a doblar el riesgo de demencia a 5 años. Los infartos múltiples aún más, los cambios de sustancia blanca y atrofia subcortical aumentan el riesgo, ya sea sustancia blanca, periventricular, imágenes hiperintensas múltiples que podemos ver en evidencia en una resonancia magnética y la fuerte correlación clínica entre infartos talámicos, más que nada si estos son bilaterales, y lacunares también de ganglios basales que puedan llevar a un síndrome demencial. En cuanto a la etiología y fisiopatología, infartos de arteria de gran calibre, infartos de arteria de pequeño calibre o lacunares que vayan a afectar estructuras como los ganglios basales, el núcleo caudado, el tálamo en la cápsula interna e inclusive también a nivel tronco encefálico y cerebelo. La isquemia subcortical crónica, especialmente la sustancia blanca periventricular, es un factor de riesgo muy importante. El fenómeno de lipoyaluinosis y microteroma, que los conocemos todos muy bien, especialmente en las arterias penetrantes, donde esta es más prevalente en ancianos y en aquellos pacientes que son hipertensos y o diabéticos, los micro sangrados cerebrales, como se pueden dar en ciertas patologías como la angiopatía amiloide cerebral, la isquemia subcortical crónica difusa y estos hallazgos pueden encontrarse tanto en pacientes con enfermedad de Alzheimer y aquellos pacientes sin demencia. Generalmente, hablamos de demencia vascular y hablamos de infartos cerebrales, aunque hay ciertas enfermedades cerebrales hemorrágicas que también no la tomamos mucho en cuenta en la demencia vascular, quizás porque no hay una recurrencia de tal como se ve en el infarto, pero sí lo tomamos en consideración también. Otros escenarios como estos de aquí, una hemorragia subaracnoidea, una encefalopatía hipóxico-isquémica o también infartos en zona limítrofe por una hipotensión severa, pueden llevar al paciente a una disfunción cognitiva importante. Sin embargo, esta disfunción cognitiva va a ser estática y no va a tender a progresar con el tiempo como lo hacen los pacientes con demencia vascular. Muchos expertos denominan a esta entidad como encefalopatía estática. Cuando vamos a evaluar los pacientes con probable demencia vascular vamos a considerar algunos aspectos. El tamaño del infarto, el número de infartos que ha tenido el paciente, la distribución anatómica estratégica y esto es importantísimo porque hay lesiones con localización cerebral muy puntual que pueden afectar de manera muy severa la cognición del paciente. Estructuras como el hipocampo en el óvulo temporal, la circunvolución angular y del cíngulo, lesiones en el óvulo frontal, especialmente si son bifrontales también pueden dejar al paciente con un mutismo cinético, por ejemplo. Aquellos de distribución anatómica estratégica subcortical, pacientes que sufren infartos en el tálamo, más aún si son tálamo bilaterales, en el fórnix, en la parte basal del mesencefalo, en el núcleo caudado, en el globo pálido, rodilla o brazo anterior a la cápsula interna, también son distribuciones anatómicas estratégicas. Y hay patologías relacionadas con riesgo genético muy importante en la demencia vascular. La angiopatía amiloide cerebral, que es una entidad que la pensamos en pacientes entre la quinta y séptima década de la vida, que generalmente se puede presentar con hemorragias lobares múltiples, inclusive también microsangrados corticales. En la literatura inglesa le denomina microblitz y que lo podemos poner en evidencia en secuencias de resonancia magnética como el gradiente eco, donde nos puede mostrar estos microsangrados, inclusive el depósito de cirrosis. Pensamos en este tipo de patología. La demencia mixta es algo importantísimo a tener en cuenta, porque no es nada raro encontrar a un paciente con enfermedad de Alzheimer y enfermedad cerebrovascular concomitante. E inclusive es una entidad que se le presta mucha atención hoy en día y quizás es más frecuente que cualquiera de estas dos patologías aisladas. La patología microvascular difusa, casos raros de vasculitis que pueden afectar la cognición también y formas hereditarias de único gen también, que son bastante raras, como el caracil, que es la arteriopatía cerebral autosómico dominante, y el caracil también autosómico recesivo, el melas, que es esta miopatía mitocondrial con encefalopatía, acidosis láctica y aquellos episodios tipo stroke, y la enfermedad de Fabry, que es una enfermedad lisosomal, que hay una deficiencia enzimática por alfa-galactosidasa. Cada una de estas pueden contribuir a un factor de riesgo para demencia vascular. Hay características clínicas que nos sirven para evaluar de qué tipo de demencia vascular estamos hablando. Síndromes corticales, aquellos pacientes que tienen afección del óvulo frontal medial pueden dejar al paciente con una disfunción ejecutiva, una dificultad para el planeamiento, para completar las tareas asignadas, etc. Lo puede dejar al paciente abúlico o apático, e inclusive si son infartos bifrontales en un mutismo asinético. Aquellos pacientes con infartos en el óvulo parietal izquierdo, lo pueden dejar al paciente con una fascia, con una apraxia o agnosia. En el óvulo parietal derecho, un síndrome de heminegligencia con fenómeno de anosognosia, somatognosia, confusión, agitación, trastorno visoespacial y deconstrucción también. Y en aquellos pacientes que hacen alguna lesión en el óvulo temporal medial, generalmente los dejan a los pacientes con una amnesia anterógrada importante. Los síndromes subcorticales, generalmente el paciente se puede presentar con signos de focalización motora, trastornos de la marcha, apasos cortos, magnética, una apraxia de la marcha o una marcha parkinsoniana, inestabilidad y caídas frecuentes, frecuencia, urgencia o cualquier otro trastorno urinario que no tenga una explicación urológica, una parálisis pseudovulvar, cambios en la personalidad y estado de ánimo, como el paciente agúlico, apático, depresivo, con la habilidad emocional y un deterioro cognitivo caracterizado por trastornos de memoria leve, retardo psicomotor y disfunción ejecutiva. ¿Cómo evaluamos si llegamos al diagnóstico probable de una demencia vascular? Obviamente la clínica manda, las neuroimágenes nos apoyan, nos ayudan, hay ciertos criterios diagnósticos, hay escalas y criterios validados por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos, que es el más utilizado, hay test neuropsicológicos que nos pueden ayudar a definir el patrón de demencia que tiene el paciente y la evaluación, obviamente, por patología vascular subyacente es importante. En cuanto a la evaluación de neuroimágenes, cuando vemos este tipo de imágenes, pacientes con imágenes hiperintensas en FLIR o en T2 también, múltiples con atrofia cortical, atrofia subcortical, deterioro cognitivo, sospechamos en síndrome demencial, aquellas imágenes que son paraventriculares o de sustancia blanca, no paraventricular, también es importante evaluar. Pacientes con infartos corticales, pacientes con los microsangrados, como se ve en la angiopatía amiloide cerebral, en secuencias de gradiente eco, por ejemplo, y el depósito de siderosis también se puede apreciar, nos ayudan a definir la etiología también. Y esto es importante tener en cuenta que aquellos pacientes que quizás tengan ya un deterioro cognitivo leve y también tengan factores de riesgo vasculares, con el paso de los años, los cambios en resonancia magnética van a ser evidentes, así como el deterioro de la cognición. Hay estudios que han evaluado esto y que con el pasar del tiempo podemos apreciar las imágenes hiperintensas cada vez van a ser más prominentes, especialmente en ciertas localizaciones específicas. En cuanto a los criterios de diagnóstico, la escala de Hachinsky fue una de las primeras creadas. Esta fue puesta en práctica antes del avenimiento de las neuroimágenes, cuando todavía no había tomografía computada de cerebro y resonancia magnética. Es un score que ya lo vamos a ver rápidamente más adelante. Todavía se lo sigue utilizando la escala de Nins-Airen. El DSM-5 todavía no se lo ha evaluado a profundidad. En algún momento el DSM-4 se utilizó. Sin embargo, un número importante de pacientes se perdían por la descripción del DSM-4, con una sensibilidad a especificidad bastante baja. También el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedad de Alzheimer del Estado de California es otra herramienta que se puede utilizar, pero es poco utilizada. Y el CIE-10 también. Esta es la escala de Hachinsky. En resumen, cada uno de estos puntos de la escala, si el paciente tiene un valor mayor a 7, lo más probable es que se trate de una demencia vascular, mientras que aquellos valores menores de 4 sugieren una enfermedad de Alzheimer. Esto lo podemos utilizar hoy en día con el apoyo de Neuroimagen y la clínica y nos va a ir bastante bien. Estos son los criterios más utilizados hoy en día, que son los criterios de Nins-Airen y hablan de un deterioro cognitivo de funciones cerebrales superiores de un más alto nivel a un paciente cognitivamente normales y manifiesto por trastorno de memoria en dos o más áreas cognitivas, evidencia de enfermedad cerebrovascular por signos de focalización al examen neurológico consistente con stroke, evidencia imaginológica de infartos múltiples de gran vaso o único, estratégico o múltiples de ganglios basales y lagunares, sustancia blanca o combinación de estos, y la relación temporal que es importantísima porque la mayoría de criterios diagnósticos hablan de esta relación en tiempo dentro de los tres primeros meses del evento entre demencia y enfermedad cerebrovascular. El test neuropsicológico nos sirve para cuantificar el grado de deterioro cognitivo y las áreas involucradas, obtener de esta manera un estado basal del paciente y de alguna forma poder monitorearlo con el paso del tiempo. Asimismo nos ayuda a definir el patrón cognitivo, ya sea si se trata esto de una demencia vascular, de una enfermedad Alzheimer, de una demencia por cuerpo del UI o una demencia frontotemporal. Y la ayuda también nos sirve como una ayuda clínica para guiar la toma de decisiones en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria de los pacientes y también de involucrarse en el manejo de vehículos. La evaluación del riesgo vascular, mínimo el paciente tiene que tener un ecodopler de vasos de cuello, también podríamos utilizar si tenemos disponible una angiotomografía o angiorresonancia de vasos de cuello, si sospechamos que la fuente es cardiombónica, obviamente un ecocardiograma y monitoreo Holter y evaluar por los factores de riesgo vasculares de estos pacientes, hipertensión, diabetes, dislipemia. Y de acuerdo a la clínica, neuroimágenes sugestivas y compromiso o antecedentes patológicos familiares, el test y consejo genético también es importante. En cuanto al manejo específico de la demencia vascular, la prevención secundaria de stroke, hacemos exactamente lo mismo, control estricto de presión arterial, si bien el antihipertensivo no va a mejorar el síndrome demencial ni la cognición, lo que va a hacer es prevenir a futuro el deterioro, eso sí, bien establecido, el uso de estatinas también, la disminución del LDL colesterol y favorecer el HDL es importante también, antiagregación plaquetaria, ya sea con aspirina, clopidogrel, o en su defecto, dependiendo de la etiología, alguna otra terapéutica. Es importante el control de peso, la dieta estricta, mantener al peso con un índice, al paciente con un índice de masa corporal adecuado, la terapia física, ocupacional y de lenguaje necesario, también pueden ser indicadas, y la evaluación genética, si la historia familiar y o las imágenes son sugestivas. En conclusiones y para terminar, la presentación del deterioro cognitivo de la demencia vascular puede ser diferente a la enfermedad de Alzheimer, con una disfunción ejecutiva predominante, causando discapacidad, mientras que el trastorno de memoria es leve. Los test neuropsicológicos pueden ayudarnos para establecer la naturaleza y severidad del deterioro cognitivo y monitorear de esta forma su evolución. Existe una sobreposición entre la demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer con respecto a la comorbilidad, y esto es importante tenerlo en cuenta, compartiendo factores de riesgo y patogénesis, la combinación puede ser más común aún. No hay criterios diagnósticos uniformes para la demencia vascular, hay evidencia de disfunción ejecutiva prominente, historia de enfermedad cerebrovascular, factores de riesgo vasculares, y un índice alto del score de hachín que deberían sugerir ya sea una demencia vascular o enfermedad de Alzheimer con enfermedad cerebrovascular concomitante, debiéndose indicar en este momento neuroimágenes. Los pacientes con deterioro cognitivo y evidencia clínica o radiológica de enfermedad cerebrovascular deben ser evaluados y tratados sus factores de riesgo. La evidencia no es concluyente en cuanto al tratamiento con inhibidores de colinesterasa y o memantina. Sin embargo, la utilización de las mismas es razonable y es la recomendación de muchos expertos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos